Para entonces, así, compartan. En mis manos, pero es que no está en mis manos, me he enamorado, me he enamorado, me he enamorado, me he enamorado. ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo si él me ha preguntado? Le he dicho que no, le he dicho que no. Soy honesta con él y contigo, a lo fiel, a lo que a ti te he olvidado, si tú quieres veramos amigos, ya te ayudo a olvidar el pasado. No te aferras, no te aferras a un imposible, ya no te aferras, ni me hagas más daño. Gracias a todos.